Fuerte mensaje le dejaron al presidente López Obrador, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y vamos comenzando con la información del día de hoy. Chequen familia lo que ha estado circulando en las benditas redes sociales. Este sujeto dice llamarse Julio César Campos Quesada, vecino de las Lomas de Chapultepec y bueno dice que quiere ultimar al presidente López Obrador, dice voy a trabajar con Carlos Loret para destruirte pinche gato. Estas son sus palabras, vamos prestando mucha atención. Familios, los de la oposición se han llenado la boca diciendo que el que divide al país, que el que insulta, que el que ofende es el presidente López Obrador y no podían estar más equivocados porque son ellos los que traen el discurso de odio o cuando se ha visto algún simpatizante de las cuatro, algún simpatizante del presidente López Obrador tratando así a los neoliberales, tratando así a los fifís, pues uno si tiene respeto, uno si tiene educación si no somos iguales. Parece, 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 parece que son ellos los que no entienden lo que la palabra respeto significa. Vamos escuchando este video. ¿A quién no se acepta? Por eso, ni los briagos. Morena, mira, ahí está Morena. Sí, vamos allá. Mira Claudia, mira. Vámonos. Mi chile en Mariana. Vámonos, ya, camínale Claudia. Camínale Claudia. Vámonos. Claudia es una gata, el pinche idiota ese que... Pues si eres economista, ¿no? Yo soy multimillonario, tengo que ser en Miami. Entonces, ¿por qué te molestas? Hola, buenas tardes. A ver, ya. Yo soy Julio César Campos Quesada. RFCCAC4C2373. Me supersurra el gato anciano analfabeta de Andrés Manuel López Obrador. Me super caga. Y si estoy en posibilidades de matarlo, lo mato. Firmado Julio César Campos Quesada. Pero también dígale lo que nos está diciendo. Dígale lo que nos está corriendo aquí de la colonia. No, no. Como ahorita nos dijo que nos fuéramos a la verga. Yo no soy. Dígale lo que no tiene miedo. Dígale lo que nos está corriendo, que somos pinches perros de aquí. Totalmente. O sea, dígalo. Aquí en las lomas de Chapultepec se sienten. Dígalo. Se lo digo. Por eso, pues quiero que me lo repita. Pinche Andrés Manuel me va a la verga y lo vamos a madrear. No, pero también está diciendo de nosotros, ¿no? Ahorita nos está diciendo que nos fuéramos a la verga. Entonces, vamos viendo. En las lomas, aquí no domina el pan ni el PRI. Porque me caga el PRI y el pan. Pero jamás en mi vida voy a dejar que ese miserable anciano estúpido, analfabeta, que no sabe ni hablar, me maneja. Entonces, a mí, te lo digo en serio, mira, aquí está, en mi cámara, Julio César Campos, que sabe. Pinche Andrés Manuel, me pelas la verga y te voy a chingar, güey. Pinche gato, cabrón. Andrés Manuel es un gato, ¿se me entiende? Es un sirviente de la nación. Y es un pinche güey feo, moreno, culero, que nadie le va a hacer caso. Y mientras yo puedo destruir a ese cabrón, te voy a decir que me voy a... Sí, para no te me acerques tanto. Pálmate. Me estoy grabando, pero no te me acerques tanto. Voy a trabajar con Loret de Mola. Qué bueno. Para destruirte, pinche gato de mierda. Bueno, ya no sé lo que... Y ojalá, hijo de tu pinche madre. Pues ahí está, familia, nótese la clase, nótese la elegancia. Allá en Lomas de Chapultepec, chéquense nada más. Cuánta elegancia, cuánta distinción, cuánta educación, hombre. Si hasta apantallan así a uno. Yo no sé si este señor está borracho, está drogado, pero de que está mal. O si de plano ya está bien tocado de acá, pues yo creo. Pero de que está mal este señor, está completamente mal. Yo les decía, familia, que son ellos los que están difundiendo el discurso de odio. Y son ellos mismos los que se dan golpes de pecho. Dicen, es que es López Obrador. Y por su culpa la nación está dividida. Entre chairos y fifís y tenemos que corregir todo eso. Pues primero empiecen, empiecen por cesar el discurso de odio entre sus simpatizantes. Y ya después vemos. Porque son ellos los que todo el tiempo han hecho menos. Los que todo el tiempo han humillado. Los que todo el tiempo han tratado con desdén y con desprecio a las y los mexicanos. Ellos siempre se han sentido la gran caca. Ellos siempre se han sentido paridos por Dios. Ellos son los que siempre han ofendido. Ellos son los que siguen ofendiendo. Ellos son los que mandan advertencias de vida. Ellos son los que a cada rato, sin argumentos, con puros insultos, quieren atacar al presidente López Obrador. Ah, pero los que le hacemos daño al país somos los simpatizantes de la 4T. Mientras que López Obrador quiere concentrar el poder en un solo mando, nosotros los del frente queremos democratizarlo en un gobierno de coalición. Mientras que López Obrador fomenta el odio, nosotros los del frente queremos fomentar la reconciliación nacional. Mientras que López Obrador destruye nuestras instituciones, nosotros queremos reconstruirlas, innovarlas, mejorarlas, aprender de nuestros errores y sacar adelante mucho mejor instituciones y mucho mejor normas y reformas. Mientras que López Obrador hace pactos con los criminales, aquí ya se dijo muy bien, hasta saluda a la mamá del Chapo, nosotros, el frente, queremos poner orden, Estado de Derecho y los criminales en la cárcel, donde deben de estar y pagar por lo que han hecho. Mientras que López Obrador utiliza los programas sociales como instrumentos electorales, además, dicho por él, nosotros queremos hacer una política social que abra las oportunidades a todas y a todos. Bueno, pues en medio del discurso de contradicciones de Santiago Nieto, lo único que dijo es que, medio sabio, es que no hay que repetir los errores. Pero Santiago Krill está atrasado en noticias, porque tan estamos convencidos, el pueblo de México, que no podemos repetir los mismos errores, que por eso mismo, en el 2018, no volvimos a votar, ni por el PRI, ni por el PAN. Tan sencillo. Chéquense, familia, pues a pesar de que aquí el señor de las lomas de Chapultepec, que Julio César Campos estuvo diciendo, que el presidente le hace los mandados, que le pela la mandarina y que la ley del plátano y no sé qué tanta tontería, bueno, pues el presidente López Obrador sale y responde. Esta no es la primera vez que tipejos de la oposición tratan de intimidarlo, de mandarle advertencias de peligro sobre su vida. Pero esto, familia, es lo que el presidente responde. No, 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 pero no, de esas cosas no, no hay que preocuparse. Miren, miren, si está uno bien con nuestras conciencias, y está uno bien con el prójimo y la gente cuida y la naturaleza y la suerte y el Creador. Imagínense cuántas buenas vibras, bendiciones, oraciones, cuánta protección. El pueblo es mi ángel de la guardia. Entonces, no hay nada que temer, vamos hacia adelante. Ya saben, es que la libertad no se implora, se conquista. Y vamos hacia adelante, todos, 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 y en santa paz. Esa es la enseñanza de Gandhi, de Mandela, de Luther King, la no violencia. Ese es el camino, la fuerza de la razón. Entonces, vamos hacia adelante. Y no odiar, no vernos como enemigos, vernos como adversarios. Y decía yo, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Y muchísima gente, yo creo que todos los seres humanos son buenos, todos. Me ha tocado ver un documento, un análisis de los pocos que hacen, se han hecho en México sobre el sicariato. Sobre los sicarios. Ahí está, familia, esto que comentó, esta respuesta por parte del presidente López Obrador. Diciendo, no les tenemos miedo. El pueblo de México, el pueblo bueno y sabio, es lo único que él necesita para, pues, protegerse. O sea, somos más los buenos que los malos. Nos llegamos al final de nuestro video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios. Y síganos también en nuestras redes sociales.